Hola Juan Diego Polo, estamos aquí en GoDaddy en el WordCamp de Barcelona y estamos aprendiendo un montón de cosas sobre WordPress y tenemos a Carlos M.Diez que nos va a explicar un montón de cosas sobre las bases de instalación de un WordPress desde cero. Hola Carlos, encantado de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos es especialista en instalaciones de WordPress prácticamente desde cero, él sabe bastante sobre el tema de seguridad, sobre el tema de backups, pero tiene una relación de WordPress ya bastante antigua. ¿Desde hace cuánto tiempo se puede decir que llevas trabajando con esta plataforma o con esta comunidad? Como usuario hace ya muchos años, hace ya 6, 8, 10 años fácil. Ya más me has metido con mi implementador y más en la comunidad los últimos 2, 3 años ha sido cuando ya ha estado más involucrado dentro de ella. ¿Tú crees que la plataforma de WordPress ha evolucionado mucho o está evolucionando a un ritmo realmente adecuado? ¿Crees que se necesitaría un poquito más de actividad en la comunidad que al fin y al cabo está basada en el código abierto, en el código libre? Ahora mismo yo creo que está evolucionando, ha evolucionado evidentemente mucho. Tiene que evolucionar, sí, pero todo con sus tiempos. O sea, como evolucionemos con mucha más velocidad, implosionamos directamente. Hemos visto en la charla que has hablado sobre cómo realizar backups, cómo realizar copias de seguridad de una instalación de WordPress. ¿Cuáles son las mejores prácticas para realizar ese tipo de tareas? Bueno, lo primero, como he comentado en la charla, es realizar un backup al principio para, sobre todo, hacer un restore, para luego probar la web. Normalmente todo el mundo de lo que te habla es de, ah, instala el plugin o haz un backup. Vale, sí, sí, es importante, pero también es importante saber que ese backup que tienes va a funcionar en el momento en el que tengas la crisis. Entonces, lo mejor es hacerlo inmediatamente, romper algo y hacer un restore cuando no tengas nada para decir, vale, ya tengo el procedimiento montado, porque si luego llega el momento en el cual tienes el problema con los nervios, esto no funciona, no sé qué, dónde está el zip, dónde era esto, esta herramienta, al final muchas veces te ocurre que cuando vas a hacer el restore no funciona. Entonces, insisto, lo importante es probarlo al principio y tener un procedimiento inicial de, oye, si ocurre esto, sé que tengo a hacer esto, darle un botoncito con toda la tranquilidad del mundo y esto va a funcionar otra vez. ¿Y apostarías por plugins a la hora de realizar un backup o qué tipo de plataforma usarías? Para ciertas cosas, yo no soy, en general yo no soy mi amigo de los plugins, pero para ciertas cosas menos. Una de ellas es el backup. ¿Por qué? Porque si haces un backup con un plugin, la mayoría de las veces, como la gente va de presa y corriendo, lo que hace es que lo guarda dentro del propio servidor. O tiene que restaurar, como comentábamos en la charla, desde el propio vp-admin del servidor. Si el servidor se ha caído, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, para mí, lo mejor es tener un servicio de backup que esté externalizado y que sea sencillo de gestionar y sencillo de restaurar. ¿Alguna recomendación en ese sentido? Normalmente suelo utilizar los backups del propio hosting, ¿vale? Y como decía también en la charla, si tu proveedor de hosting no te da backup y restores sencillo, vete, cambia de hosting. Y luego, como herramienta externa, suele utilizar ManageWP. Vale. En ese sentido, ManageWP te ofrecería, además de backup, ¿ofrece algún tipo de recursos adicionales que puede ayudar a la gente que administra uno o varios WordPress? Sí. En el caso de tener muchos WordPress, pues, aparte del backup, puedes ver el performance, puedes ver cuándo la web ha caído. Te pueden lanzar un aviso inmediatamente al móvil de, oye, esta web ha caído, oye, esta web se ha levantado, lo cual es muy cómodo. Y luego, también tienes, pues, lo que es todo, digamos, el mantenimiento del WordPress. A ver, ahí hay una guerra entre, vale, me dice que tengo esos plugins, esos temas desactualizados o esto desactualizado que hago, lo lanzo directamente desde ManageWP. A veces sí, cuando no es un plugin, cuando no es algo que pueda dar un problema, que no sea correo del negocio. A veces está bien, por lo mínimo, tener desde un sitio centralizado todo lo que tienes desactualizado para poder, para poder, digamos, bueno, pues, verlo, ir web a web o las que sean necesarias. Quita muchas horas de trabajo y te da bastante facilidad. Eso, bueno, lo mejor, tema de backup, tema de performance y, sobre todo, tema de cuándo está la web caída. En lo que se refiere a seguridad, ¿cuáles son los pasos fundamentales que debería dar una persona cuando instala un WordPress y evitar, en lo máximo posible, que sea hackeado? Pues, lo más sencillo es que, que WordPress no parezca a manos de, a ojos de nadie y me refiero más en el código que en la visualización, que no parezca WordPress. O sea, WordPress va dejando muchas cosas por defecto, prefijos de tablas, digamos, los nombres de las carpetas, usuarios, numeración de usuarios, ¿no? Todo eso por defecto está muy estudiado y se sabe, ¿no? Entonces, normalmente un hacker, salvo que sea alguien muy grande, no te, no te está ahí picando en ese momento y viendo a ver qué pasa, sino lo que lanza es robots para buscar vulnerabilidades. Eh, como esas vulnerabilidades, perdón, eh, son conocidas y, si sabe por dónde se tiene que atacar, pues, lo llevan en un patrón. Si las encuentran, devuelven el informe, este tío podrías atacarle, ¿no? Entonces, si tú haces que, pues eso, que el usuario no se llame admin, que los prefijos de la base de datos no empiecen por WP, que la carpeta de contenidos, que es la principal donde te pueden hacer cosas, no se llame WP Content. Eh, que el usuario admin, eh, este que decíamos que es el administrador, no sea ni el número uno, ni el número dos dentro del índice. Si tú haces que esas cosas, eh, no estén, o que las versiones de, de, de Wordpress y tal que aparece en el código, no estén ahí y metías en el código, ¿no? Si tú esas cosas las haces y las evitas, no es que te vayas a evitar un ataque, pero lo vas a dificultar porque el robot cuando llegue va a decir, esto va a ser un poco difícil, déjalo, me voy al siguiente, que lo hay y está seguro. Evidentemente luego también tener todos los plugins actualizados, todos los temas actualizados, golpes actualizados, etcétera, o sea, pero eso será por sentado. Y el tema de WPO que has comentado, ¿crees que hay algunos pilares básicos que hay que tener en cuenta para trabajar con este tema? Sí, el principal, el que comentaba, eh, todo el mundo cuando hablamos de WPO, eh, piensa en Google, piensa en pasar el rastrador de Google de, digamos, de velocidad y, y empezar a mirar todo lo que te dice, todo lo que te dice Google de si CSS, de si el tiempo, el tiempo del servidor a Google nunca le gusta, eh, yo he tenido sitios web con 0,1 de respuesta y Google decía que era lento, decías, tío, no sé, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres que haga, no? Entonces, eh, la gente se centra mucho en eso y sí, eso es importante, pero, 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 pero mucha, sobre todo gente nueva se olvida de, de, de algo tan, tan sencillo como son las imágenes, o sea, eh, no sé, yo tengo, tengo por aquí ahora mismo un móvil, eh, con tropecientos millones de megapíxeles, eh, tampoco entiendo por qué, pero bueno, lo hacen así, y a lo mejor un día llega una foto, la gente hace una foto y la sube a la web, a ver, que esto no es Instagram, que, 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 que las fotos que tú subes te ven el tamaño que tienen, y tienen 4 megas, y tienen una resolución impresionante, y en la web no se ve, y en el móvil mucho menos, eh, reduce las imágenes y, y, y vas a ganar mucho, entonces, lo principal, lo primero, eso, luego ya que quieras meter en temas más técnicos, de, de meterle cachés, de, de, de trabajar un poco con eso, y de, eh, y de, digamos, de reducir, o minificar los, los archivos CSS, el Javascript y demás, bueno, vale, puede estar bien, pero, pero, centrate primero en las fotos, que es, que es lo que casi todo el mundo nunca dice, y, 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 cuando vas con, con, con una home que ocupa 15 megas, porque tiene subidas tres fotos de 5, de 5 megas, y dices, claro, ¿y cómo va a cargar esto, hijo? Pues, muchas gracias, Carlos, hemos aprendido bastantes cosillas sobre lo que tenemos que hacer para instalar, eh, una plataforma WordPress desde, desde el inicio, y ahora aquí en el WordCamp, pues, seguiremos aprendiendo muchísimas cosas sobre esta excelente plataforma, que prácticamente está consumiendo toda Internet. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.